...nos hace falta porque levantamos el teléfono y quedamos con Javier de los Pecos, por ejemplo, aprovechando que hoy celebra un cumpleaños redondo, mirad lo que se nos ha ocurrido. Bueno Javier, muchas felicidades. Muchísimas gracias por la tarta. ¿Se puede decir cuántos son? Bueno, se puede decir, sí, la verdad es que son 60 años ya, toda una vida. Toda una vida y Javier Herrero, Javier de Pecos, sigue en plena forma musical. Su último tema es apenas un aperitivo del disco y de la gira que prepara. Es una especie de reivindicación, es decir, bueno, ha pasado muchos años, llevo 43 años de profesión, pero bueno, sigo con la misma ilusión. Que te acaban de hacer un regalo en forma de premio. Bueno, pues estoy encantado, me ha hecho sentirme de nuevo otra vez artista. Pues quiero dar las gracias primero a Radiolet y luego a todos mis fans por quererme tanto. ¡Qué barbaridad! ¿Cuánto tiempo ha pasado? Fue el primer programa que hicimos en televisión. ¿Cuándo miras a este chico, qué ves, Javier? Bueno, pues casi, casi, casi como que ya no lo reconozco. Empezamos con 17 y 15 años y cuando llenas un estadio de fútbol, pues te puedes volver tonto. ¿Vosotros vivisteis el fenómeno fan a lo bestia? Nos ha pasado de todo. Yo alquilábamos coches para ir de conciertos y cuando los devolvíamos a la casa de alquiler, pues de repente los devolvíamos sin matrículas, sin parabrisas. ¿Qué nos puso los pies en el suelo? Afortunadamente mucha gente. Y luego, bueno, pues el amor inmenso a nuestra madre para no defraudarlo. Ahora no, pero con el tiempo nos creo que nos volveremos a juntar para decir adiós. Me dieron una cosa muy bonita, que es el rubio del pelo blanco, ¿no? Tan enamorado de mis sueños, con la misma fe. Cada vez...